El estado de Guerrero es reconocido por su relieve montañoso y por sus 500 kilómetros de litoral. Durante mi visita por la entidad, recorrí Chilpancingo, su capital, y Acapulco, que es su ciudad más habitada, y uno de los principales destinos turísticos de México. ¿Por qué es importante tu participación en las elecciones? Pues es un derecho que se nos fue otorgado hace muchos años. Porque quiero ver que haya un cambio realmente. O sea, debes participar en la política para poder exigir, o sea, no puedes exigir si no votaste. ¿Cómo vas a decidir por quién votar? Pues yo realmente lo que he tomado en cuenta es lo que se escucha y lo que se ve. Yo creo que es basarte en las mejores propuestas, o igual y sus antecedentes, lo que han hecho, o si en realidad han aportado algo para el país o han ayudado. ¿Cómo lo voy a hacer? Por el menos peor. ¿Quién es el menos peor? Pues el que no tenga que ver con los partidos que ya han pasado. No hay que darle oportunidad a otros partidos. Este primero de julio, en Guerrero se votará por la presidencia de la república, 46 diputaciones locales y 80 ayuntamientos. Su lista nominal es de aproximadamente 2.500.000 votantes, de los cuales 30% tienen entre 18 a 29 años. ¿Platicas acerca de las candidaturas? Muy poco y con quien lo hablo a veces es con mi familia, principalmente con mis papás. Yo creo que dentro de la escuela es, creo que es nada más de las únicas veces que se ha hablado como que de estos temas de derecho electoral. Sí, con compañeros, seguramente con compañeros. Ah, y con mis padres también. ¿Qué problemáticas del país te preocupan más? La inseguridad, sobre todo. Es la corrupción. La inseguridad y los problemas económicos, el problema de desempleo. ¿Cómo podrías ayudar a resolver estos problemas? Nosotros tenemos un gran valor como ciudadanos y creo que todo depende de nosotros. Al final de cuentas, si esas personas están ahí arriba, es porque uno los pone de una forma u otra y nosotros podemos hacer el cambio. Por ejemplo, nosotros como en el escrutismo nos relacionamos con personas que tengan cierto interés en apoyar a los jóvenes para que estos enseñen a sus demás compañeros, sean dentro o fuera del movimiento, a cómo mejorar o dar su granito de arena para cambiar el país. A las y los jóvenes en Guerrero les interesa informarse sobre las elecciones. Cuando hablan de política, buscan el consejo de su familia, compañeros de la escuela o de trabajo, y toman en cuenta estas pláticas para definir su voto. Para este sector, la seguridad y la reducción de la pobreza son temas básicos a tratar en el Estado. Gracias por ver el video.